El tema agrícola es un mundo de hombres y en un principio con una mujer en pieza parece que te miran así por encima del hombro. Hoy ya cada día se está acostumbrando más, pero en un principio te cuesta. El tener las ideas claras, contar evidentemente con una financiación mínima y ser valiente es clave de éxito casi seguro. Sueles ser tu propio jefe, sueles mandar en horarios, en momentos y luego disfrutar de un entorno que muchas de las ciudades jamás lo tendrán. El medio rural no sólo ofrece una calidad de vida extraordinaria, sino que ofrece muchas posibilidades de negocio y de empleo. Pues la familia me ha apoyado siempre desde el primer momento en este emprendimiento y entonces pues a la hora de tener la idea clara siempre me han apoyado hasta el final. Hay un vínculo con la agricultura, con nuestro territorio, que no se puede explicar. Es como cuando te enamoras. Hay algo que es inexplicable y que emocionalmente te lleva a querer seguir haciendo cosas. Lo mejor de emprender en rural es que cuando hay poca gente pues como que te sientes más realizada fuera del trabajo que tú en sí has tenido a lo largo de los años en una empresa. Lo veo un poco difícil, como no se le inculque más a la gente joven, en el medio rural está difícil. Bueno emprender en el medio rural te diría que es muy duro y no sé decir si tiene lo mejor, pero para mí lo mejor es vivir en la naturaleza. Lo más difícil es que te tomen en serio como profesional, agricultora, mujer. Porque si no hay pasión en la hostelería no te dediques a ella porque mucho sacrificio y la renuncia a muchísimas cosas. Para mí lo mejor de emprender en el medio rural ha sido poder conciliar mi vida laboral con una vida familiar. Yo creo que sí que hace falta más ayuda porque más incentivo para que las mujeres quieran coger el trabajo de la más. Tienes todo a tu alcance en plan familiar, tienes muy buena conciliación familiar por ser mujer, porque tienes la familia, tienes amigos y eso es algo muy positivo. El consejo que le daría a una mujer que quisiera emprender en el medio rural, pues que no tenga miedo, que busque ayuda, que también busque financiación también y que es posible. Pues yo si volviera atrás volvería a dedicarme a lo mismo, aunque hay alguna profesión a lo mejor que también me gusta, pero bueno que sí, esta profesión es muy gratificante. Antiguamente nuestras abuelas hacían bolillos, pero esto se dejó. ¿Por qué? Porque estábamos todos en la industria, todos trabajando en la industria, vivíamos de ello. Pero sí, la mujer hoy en día ya está muy, muy, muy integrada en el medio rural. De hecho, la mayoría de ingenieros agrónomos que nos visitan son mujeres. Lo más complicado para mí es el tema financiero, hacer cuentas y saber realmente lo que uno gana de todo lo que ingresa y cómo gestionar esa parte, la parte más económica. Sí, es de hombres, pero las mujeres nos vamos abriendo camino. Poco a poco, cuando yo empecé éramos cuatro y ahora ya somos seis cuestas, pero aquí hay mujeres luchando.